Supervivientes, Iván Rubio, novio de Lola, reacciona a los momentos más cómplices de su chica con Gianmarco. Iván Rubio se ha convertido en el defensor de Lola en plató mientras dure el reality pero el deportista se ha enfrentado a las imágenes más cómplices de su chica con el ex de Edore Molinero. Ojo a su reacción. El pasado jueves 8 de abril se estrenó, por fin, Supervivientes 2021. Los concursantes ya están en plena faena y, a punto de cumplirse la primera semana de convivencia, ya han surgido los primeros encontronazos y acercamientos. Mientras que en el barco encallado la tensión ha explotado por los aires entre Alexia Rivas y Silvia Pantoja, Lola y Gianmarco han derrochado una complicidad que no ha pasado desapercibida ni en los callos cochinos ni en España. La ex concursante de, La isla de las tentaciones, y el ganador de, El tiempo del descuento, han encontrado refugio el uno en el otro después de convertirse, junto a Olga Moreno y Tom Brass, en los primeros nominados de la temporada. Las horas muertas, el hambre y la posibilidad de que su aventura en el reality se termine, ha hecho que los jóvenes unan fuerzas. Iván Rubio, novio de Lola, se ha enfrentado a las imágenes más cariñosas de su chica con el italiano y tiene muy claro lo que pasa entre ellos. Es compañerismo, se tienen que apoyar unos en otros y si lo ha encontrado en Gianmarco lo ha encontrado en Gianmarco. Lola entra a, Supervivientes, con una mochila de, La isla de las tentaciones, pero son dos personas que se llevan bien. Todos sus amigos y mi familia saben que es cariñosa. Lola necesita a esa persona que le dé ese abrazo, ella tiene sus momentos de bajón, ha explicado Iván Rubio sin dudar ni un segundo de Lola ni de las intenciones de la expareja de Edore Molinero. Iván Rubio y Lola llevan seis meses de relación. La expretendienta de, MYHYV, ha encontrado en el futbolista la persona ideal con la que compartir su vida después de su tormentosa ruptura con Diego. El deportista y la auxiliar de veterinaria están enamorados y por eso Iván se ha lanzado a defender a Lola con uñas y dientes en plató, un hecho que ha supuesto su inmersión en el mundo midi y ese. Estoy muy orgulloso de ti, de tu progreso y de las personas que eres a día de hoy. Aquí te espero pequeña, escribía recientemente el deportista asegurando que confía al 100% en Lola. ¡Gracias! Gracias.